A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Ya tenemos Efesios capítulo 6, versículo 18 ¿Qué dice ahí? Oiga, orando en todo tiempo Con toda oración y súplica En el Espíritu, ahí nos detenemos Pueden tomar su asiento Y les voy una vez más a invitar hermanos, hermanas A que pongamos atención a lo que leemos de la Palabra de Dios Quiero decirles que muchas veces los que predicamos la Palabra de Dios Si no nos profundizamos en la Palabra de Dios Vamos a dar a conocer la Palabra de Dios A como nosotros la entendemos en esta mente finita, en esta mente humana Y la Palabra de Dios jamás se va a conocer Por medio de esta mente Otro día les voy a invitar a que descubramos Sabemos que todo lo que nosotros aprendemos de la Palabra de Dios Tiene que ser revelado por el Espíritu Santo No hay otra forma de sacarle provecho espiritual A la Palabra de Dios Si no es por medio de la revelación Por supuesto que Dios no desecha Al hombre o a la mujer Que busca interpretar la Palabra de Dios con esta mente humana Pero Dios quiere que nosotros Tengamos la revelación Que es el Espíritu Santo El cual Oiga bien, ya lo vamos a leer más adelante Es el que ora Y no nosotros Pero ora a través de nosotros Si usted acaba de leer conmigo aquí Dice el apóstol Pablo Que es inspirado por el Espíritu Santo Y váyase preparando Porque a medida que usted vaya entendiendo esto Usted va a sentir una relación muy íntima con Dios Y de aquí depende que usted de pronto sea tomado Sea tomada por el Espíritu Santo Desde allá de lo más profundo de usted Dice así Orando en todo tiempo Ahí me detengo El apóstol Pablo está diciendo Ustedes que son cristianos Ustedes que son seguidores de Cristo Ustedes que son los hijos de Dios Deben orar todo el tiempo En todo tiempo Y al final Termina diciendo En el Espíritu La oración Tiene que ser En el Espíritu No se trata de una oración Sincera No se trata de una oración Muy bonita Claramente dice Claramente dice Orando en todo tiempo Y me paso más adelante Y me paso más adelante donde dice A que vinieramos en esta noche A aprender A orar ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo se ora a Dios adecuadamente? Y aquí El Espíritu Santo Porque no es el apóstol Pablo El apóstol Pablo es solamente el instrumento A través del cual El Espíritu Santo Revela al pueblo Las verdades eternas Yo estoy aquí en esta noche Y todo lo bueno que Pueda salir de mí No soy yo Es el Espíritu Santo A través de mí Así también a través del apóstol Pablo Y hay que aprender Dale un aplauso al Señor Si lo quiere hacer Pero déselo con todo su corazón Gloria a Dios Oiga bien Y en esta noche Va a haber personas Que van a estar recibiendo El bautismo del Espíritu Santo ¿Quién de aquí no ha hablado en otras lenguas? Levante la mano ¿Quién no ha hablado en otras lenguas? Levante la mano Muchos no han hablado en otras lenguas ¿Quién ya ha hablado en otras lenguas? Pero últimamente No lo ha sentido hacer Levante las manos Hay más hermanos Prepárense Porque les voy a adelantar La bendición de mañana Es decir Les voy a adelantar Un poquito De motivación Para que ustedes Tengan una experiencia Con el poder del Espíritu Santo Que va a ser el tema de mañana Pero recuerde lo que dice aquí El Espíritu Santo A través del apóstol Pablo Está diciendo Ustedes los cristianos Oren en todo tiempo Oren en todo tiempo Y hay que ser honestos El cristianismo de estos días No está orando todo el tiempo Tampoco se trata de estar todo el tiempo Hincados De rodillas allá Orando Pero la oración También es una meditación Cuando usted está meditando En el Señor Cuando medita en las cosas Buenas que Dios sabe hacer Cuando usted tiene su mente En el Señor Está en esa relación Íntima con Dios Si usted no sintiera Que Dios le escucha Y que Dios le responde Usted no perdía su tiempo Pero si de pronto Usted siente Hablarle a Dios Y hablar con Dios Y hablar con Dios Es porque usted De alguna manera Está siendo atraído A la presencia de Dios Para que usted pueda estar En esa relación Íntima con Dios Dale un aplauso al Señor Esto se está poniendo bueno En esta noche Gloria a Dios Grábese esto Grábese esto Porque en esta noche Va a haber experiencias Del poder de Dios Hoy me voy a detener Un poco Después del mensaje Porque quiero ver Algo de parte de Dios Quiero ver personas Que tengan una invasión Es decir Que el Espíritu Santo Les invada Se meta en ustedes Y haga algo especial Porque vinieron Porque ustedes Se decidieron a venir Porque dejaron Lo que tenían que hacer Porque se esforzaron Si así lo quiere Usted interpretar Porque hicieron Tiempo para atender A Dios El Dios de los cielos Hará tiempo Para atenderlos A ustedes Y bendecirlos A ustedes Gloria a Dios Oiga bien Grábese la palabra De Dios Y aprendamos A leer la palabra De Dios Con revelación A mí me gusta Leer un versículo Y el Señor Y el Señor Me revela Muchas cosas Aquí leemos Efesios 6 18 Y el Espíritu Santo A través Del apóstol Pablo Nos dice Ustedes Cristianos Ustedes Hijos de Dios Oren en todo tiempo Orar es hablar Con Dios Orar es tener Intimidad con Dios Platiquen con Dios Traten con Dios Tengan comunión Con Dios Y dice Orar en todo tiempo Pasamos las siguientes Palabras Y nos concentramos En lo último Que dice En el Espíritu Orar en todo tiempo En el Espíritu No leo Algunas palabras Porque me metería En otro tema Y quiero centrarme Solamente En el tema Que nos ocupa Hoy Y por eso Solo les leo Que dice El Espíritu Santo A través del apóstol Pablo Oren en todo tiempo Pero termina diciendo Pero oren en el Espíritu Oren en todo tiempo Pero oren en el Espíritu Yo he orado Con muchos hermanos A través de 43 años He llegado a tomarme De la mano Con hermanos Los cuales He sentido Que empiezan a hablar Con Dios Y apenas llevan Unos 10 minutitos Y ya están repitiendo Las mismas frases Es una repetición Tras repetición Y llega el momento Cuando ya no tienen más Y comienzan a sacudirse Como para hacerles sentir A uno Que los está tomando El Espíritu Santo No es el Espíritu Santo Son ellos Tratando De hacerles sentir A uno Que están sintiendo La presencia de Dios Ojalá que me entienda Pero aquí dice El Espíritu Santo A través del Apóstol Pablo Oren en todo tiempo En el Espíritu ¿Qué quiere decir Orar en el Espíritu? Quiere decir Que su oración Sea dirigida Por el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Sea el que le haga hablar Esto tiene conexión Con lo que sucedió Allá en el día De Pentecostés Cuando dice Que estaban Todos los hermanos Juntos Unánimes Y de pronto Vino del cielo Como un estruendo Como un viento recio Que sopló Y llenó Aquel lugar Y de pronto Dice Se les aparecieron Como lenguas De fuego Repartidas Sobre cada uno De los hermanos Y comenzaron A hablar En otras lenguas Conforme El Espíritu Les daba Que hablasen ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo Se adueñó De aquella persona Que el Espíritu Santo Tomó lugar Allá dentro De aquella persona Y ya no fue La persona La que habló Ahora era El Espíritu Santo El que estaba hablando Y hablaba A través De aquellas personas En las lenguas Que el Espíritu Santo Quería Porque dice Hablaban En otras lenguas Según El Espíritu Santo Les daba Que hablase En otras palabras Hablaban En otras lenguas Porque era Porque era el Espíritu Santo El que estaba hablando A través de ellos No eran ellos Era el Espíritu Santo Y cuando tú Permites Y cuando tú Dejas Que el Espíritu Santo Tome tu ser Entonces Entonces el Espíritu Santo Puede tomar Control De tu vida Y ahí no hay Repetición Ahí no hay Cansancio Ahí no hay Enfado Ahí no hay Dolor De rodillas Ahí ya no hay Tiempo Se acabó El tiempo El Señor Te mete En su presencia Y el Señor No está regido Por el tiempo Él está En la eternidad Él es la eternidad Misma Cuando te conectas En esa intimidad Íntima En esa intimidad Profunda Con el Señor Déjame decirte Ahí te olvidas Del tiempo Te puede pasar Mucho tiempo Y tú Ni cuenta Te das Hace mucho Me decían Hermanos Rodríguez Que tremendo Moisés ¿Por qué? Porque mire Dice la Biblia Que estuvo Con el Señor Cuarenta días Allá en el monte Y le digo Eso no es nada Yo puedo estar Seis meses Y me dicen Hermano No sea ingrato Usted puede hacer Algo más Que Moisés Le digo Es que Moisés No hizo nada ¿Cómo? No Él nada más Se adentró En la presencia De Dios Y en la presencia De Dios ¿Cuál hambre? En la presencia De Dios ¿Cuál sed? En la presencia De Dios ¿Cuál sueño? Porque te introduce En la misma gloria Te saca De este mundo Y te mete A su gloria Te mete A su presencia Ahí no hay hambre Ahí no hay sed Ahí no hay frío Bendito sea El nombre poderoso El nombre poderoso Del Señor ¿Entendemos hermanos? Entiende lo que dijo El Espíritu Santo A través del apóstol Pablo Oren Oren en todo tiempo Pero No busque orar Humanamente Se recuerda Que el Señor Les dijo A los fariseos Dijo Ustedes Usan Muchas repeticiones Repeticiones Vanas Repeticiones Que no tienen Esencia No tienen Peso espiritual ¿Por qué? Porque las Hacían Ellos Porque salían De ellos Cuando uno Hace oraciones De uno mismo Hermanos Son oraciones Vanas Son oraciones A veces Ofensivas ¿Por qué Ofensivas hermano? Porque a veces Los mismos Ministros Si no nos Profundizamos En lo espiritual Y vemos Que la hermana Está temblando Ahí Y de pronto La vemos Como que Necesita algo Según lo que Nosotros pensamos Venimos Y ponemos La mano En la cabeza Y reprendemos Un espíritu Cuando la hermana No está llena De malos espíritus Venimos Y le decimos Señor Ya quítale Este vicio ¿Cuál vicio? Es que estamos Orando Por lo que Nos imaginamos Pero si Fuera el Espíritu Santo El que nos guía En esa oración Hasta pudiéramos Decirle exactamente Cómo tiene Que salir De esa situación Que está viviendo O si está Siendo llena De la bendición De Dios Vendría Ánimo a ella Porque es El Espíritu Santo El que le está Ministrando Y el Espíritu Santo No se equivoca Dale un aplauso Al Señor Con todo su corazón Gloria a Dios Les voy a leer Otras Biblias Rápidamente Y esto es Porque Hay veces Que una sola Biblia No nos permite Entender Correctamente Y para que Quede más Claro Les voy a leer Lo que dice La Biblia Dios habla Hoy En el mismo Versículo Efesios 6 18 Y dice El Espíritu Santo A través del Apóstol Pablo En Efesios 6 18 Pero en la Biblia De estudio Dios habla Hoy Oiga Dice así No dejen Ustedes de orar Oiga Que necesidad Es la oración En nuestra vida Cuán necesaria Es la oración En nuestra vida El hablar Con Dios El estar Constantemente En comunicación Con Dios Y termina Diciendo Rueguen Y pidan A Dios Siempre Guiados Por el Espíritu Que le parece Primero dice Orando En todo Tiempo No dejen Ustedes De orar Eso dice La Biblia Dios habla Hoy No dejen Ustedes De orar Oren En todo Tiempo Como dice En la Reina Valera Luego dice Rueguen Y pidan A Dios Siempre Oiga Guiados Por el Espíritu Santo Cuando leímos En Efesios 6 18 En la Biblia Reina Valera Que dice Orando En todo Tiempo En el Espíritu Que quiere decir En el Espíritu Guiados Por el Espíritu Pero como nos va a guiar El Espíritu Es que el Espíritu No está fuera de ti El Espíritu Está dentro de ti Desde el momento Que creíste en Cristo Te convertiste En el templo En la morada Del Espíritu Santo El Espíritu Santo More en ti El Espíritu Santo More en ti Y el Espíritu Santo Es el que tiene Que orar No tú No yo Porque hermano Rodríguez Porque vamos A hablar Con Dios El Creador De los cielos Y de la tierra Y que sabemos Tú y yo De Dios Nada Prácticamente nada Entonces ¿Quién puede saber De Dios? Solamente Dios Es el único Que sabe Cristo es el único Ser humano Que dijo Yo conozco al Padre Y el Padre Y el Padre Me conoce a mí Yo sé Quién es el Padre El Padre Sabe quién soy yo Pero fuera de Cristo No hay nadie más Por eso dice Oren en todo tiempo En el Espíritu Acá dice En la Biblia Dios habla hoy Oiga qué precioso Y ya le vamos A ir entendiendo mejor No dejen ustedes De orar Oiga bien Pero viene a nuestra mente Orar ¿Qué voy a hacer? Voy a orar Va uno y se inca Y lo primero que dice Señor Por favor Supleme el trabajo Que estoy esperando Señor Acuérdate de la casa Que te estoy pidiendo Señor Yo estoy aquí En Estados Unidos Y mis hijos Están allá En Uruapan Michoacán Bendícelos Señor Señor Necesito esto Necesito 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 Y terminamos Cansados Y salimos De la presencia De Dios No estábamos En la presencia De Dios Hermanos Estábamos Hablando Nosotros De las cosas Nuestras No de la gloria De Dios Estábamos Nosotros Hablando No hablaba El Espíritu Santo Porque si empieza A hablar El Espíritu Santo Hermano Yo le aseguro Que no hablamos Ni en español Le aseguro Que no hay Ni palabras Son puros Gemidos Son lamentos Son palabras Que uno no puede Entender Porque usted Es tomado Por el poder De Dios Por eso Dice Oren Todo el tiempo Siendo guiados Por el Espíritu Santo Y no guiado Por el Espíritu Santo Que está en el cielo Guiado Por el Espíritu Santo Que está en ti Y no guiado Nada más Sino que el Espíritu Es el que tiene Que hablar Por ti Tú no tienes Que hablar Tú no tienes Derecho Yo no tengo Derecho a hablar Simplemente Acuérdate De que ¿Quién de aquí Ora para comer? Nadie Si como que no ¿Quién ora para comer? Uno dice Señor Dios mío Te doy gracias Por estos alimentos Unos dicen Que no merezco Otros dicen Señor Ayúdame a llevarlos A los que no tienen Comida En fin Pero al final Dice Todo esto Te lo pido Te agradezco En el nombre De Jesús ¿Por qué dice En el nombre De Jesús? Porque usted No puede acercarse A Dios A menos que sea En Jesús Uno no puede Acercarse a Dios Porque Dios Es santo Y nosotros Somos pecadores Pero cuando Nosotros decimos En el nombre De Jesús Es que Jesús Es el que se acerca Con esa oración Y nosotros Somos los Instrumentos Nada más De manera Que no somos Nosotros Es Jesús En nosotros El que hace La oración Por eso acá dice Oren todo el tiempo En el Espíritu Santo Oren todo el tiempo Siendo guiados Por el Espíritu Santo ¿Cómo nos guía El Espíritu Santo? El Espíritu Santo Es el único Que sabe Lo que tenemos Que pedir Y Él es El que ora Y si nosotros Estamos bien Conectados En el Espíritu Santo Entonces orará El Espíritu Y orará La realidad Orará Lo que realmente Es en la voluntad Es en la voluntad De Dios De otra manera Hermano Hermana Perdimos El tiempo Nos cansamos En vano A hincados De rodillas Nos enfadamos Porque se enfada Uno Que se le acaba Ya el material Se le acaban Las palabras Y ya se levanta Cansado De estar ahí Después de haber Repetido un montón Lo mismo Pero aquí Recuerden Si nosotros Ya vamos Con esto En nuestro corazón Simplemente Nos hincamos O de pie Le decimos Señor Aquí estoy Yo que pueda Saber Pero tú Moras en mí Tú haces Esa conexión Tú Conéctame Señor Conéctame En lo espiritual Porque en lo humano Yo voy a sacar Solamente lo mío Mi necesidad Pero en lo espiritual Tú Darás a conocer Tu voluntad Tú me harás Que diga Lo que es De acuerdo A tu voluntad Por eso Es que mi hermano Mi hermana Hay muchas cosas Que nosotros No estamos haciendo Hay muchas áreas Donde el diablo Se nos está metiendo Nos está dando problemas Porque nosotros No somos dirigidos Completamente Por el Espíritu Santo Pero si a partir De esta noche Nosotros Simplemente Nos humillamos Delante de Dios Si nosotros Solamente Nos confiamos En el Señor Si nosotros Solamente Nos prestamos En las manos Del Señor El Señor Tomará la dirección Y el Señor Será el que Ore a través De nosotros Hablando del Espíritu Santo Que está en nosotros Es el mismo Dios El que nos acerca Porque nosotros No conocemos Nada de lo espiritual El mismo Dios Es el que nos acerca A Él Es el mismo Que a través De nosotros Como instrumentos Él obra Él hace Él dice Lo que Él sabe Que es lo correcto Bendito el nombre Del Señor Dele un aplauso Al Señor Fíjese Lo que dice En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Otra Biblia Dice así No se olviden De orar O sea Que la oración Es importantísima No se olviden De orar Y siempre Que oren A Dios Dejen Que los dirija El Espíritu Santo Que tremendo Al principio Leímos En la Biblia Reina Valera Orar En todo Tiempo En el Espíritu Y acá En esta Biblia Que es la Biblia Traducción En lenguaje Actual Dice No se olviden De orar Que orar Sea Una De sus Prioridades Dice Y siempre Que oren A Dios Dejen Que los Dirija El Espíritu Santo Fíjese Nada más Si nosotros No tenemos La revelación De Dios Vamos a orar Lo que nosotros Creemos Que es oración Y como le digo Usted Nada más Examínese Pero si uno Se pone a orar Saca su tremenda Lista De lo que Necesita Como si fuera Al mercado Saca todo Lo que necesita Y se lo pone Al Señor Esas son Sus necesidades Pero Y la voluntad De Dios Ni cuenta Nos dimos Entramos Pusimos Todas las Peticiones Todas las Necesidades Y salimos Sin que El Espíritu Santo Nos moviera Por eso Dice Oren En todo Tiempo Pero que Sea El Espíritu Santo El que Los guíe Y si No nos Guía El Espíritu Santo La oración No sirvió De nada Hermano Rodríguez Pero usted Como cree Tantos millones De cristianos Orando Orando a la Manera humana Porque no hemos Tenido La revelación Divina Pero déjeme Decirle Si en esta noche Usted no sabe Casi nada O la gran cosa Simplemente Usted puede Aun en su lugar Donde está En el momento De orar Usted puede Decirle Señor Yo no sé Nada Señor Solamente sé Que no lo he Hecho bien Aquí donde Estoy Señor Ora Por mí Guíame En la oración Dirígeme En la oración Que no sea Yo Porque voy A poner Todas Mis peticiones Y voy A llenarte De peticiones Y de mis Necesidades Pero hoy Señor Voy a hacer A un lado Mis necesidades Y voy A dejar Que tú Seas El que Me Guíes Yo te Aseguro Mi hermano Yo te Aseguro Mi hermana Que si tú Le dices Eso al Señor El Espíritu Santo Comenzará A tomar Lugar En ti Y comenzará A moverte En una oración En el Espíritu Guiado Por el Espíritu Guiada Por el Espíritu Y a poco No entiendes Nada De lo que Dijiste Pero después De eso Te vas a Sentir Tan a gusto Tan diferente Anoche Venía Ayer Porque ayer Fue Domingo Y estuvimos En el servicio A las 10 De la mañana Pero ayer Vino una hermanita Que seguramente Me está mirando En estos momentos En la televisión Porque la visité Hace rato Y ahí tiene Encendida La televisión Y llegó Hermanos Con una Carga Terrible Porque hace Como 6 meses Se le murió El esposo De 6 meses Para acá Se le murieron Dos sobrinos Con ese virus Que anda por ahí El esposo Y dos Sobrinos Se le cargó Tanto aquello Que con los nervios No podía ver Venía con los ojos Cerrados así Y alguien puede decir Hermano Pero afectan Los nervios A eso En un tiempo Se me cargó A mi tanto El estrés Que los párpados De aquí de arriba Empezaron a colgarse Y yo pensé Que eso se Volvía a acomodar Cuando menos Acordé Ya veía Una sombra negra Porque ya colgaba El párpado Hasta acá abajo Y tuvieron Que recortarme Un pedazo Yo tengo cirugía Plástica en los ojos Porque si no Le cortan eso Ya ahorita Ya los tuviera Por acá en la boca Yo creo Tuviera que echarlos Para arriba Y era del estrés Era de los nervios Y esta hermanita Venía ayer Sin poder ver Pero solamente Oyó Que yo dije Voy a estar acá Y voy a estar Orando por los hermanos Y ella dijo Hace muchos años Yo iba con el hermano Rodríguez A las montañas A los retiros Y yo veía La gloria de Dios Y dijo Yo voy a ir A ese servicio Donde está el hermano Rodríguez Y así hermanos Como estaba Que no veía Y muy enferma Tomó su carro Y salió Y dice que dos O tres veces En el camino Le pitaron ahí Porque a poco Se atravesó Que se yo Pero está lejos Desde allá De Huntington Park Allá abajo Se vino manejando Hasta llegar aquí No pudo estacionar Su carro Les dijo a los hermanos Por favor Le dijeron Mire ahí Dijo no, no, no Ustedes acomodenlo Y como se vino Desde allá El Señor Le trajo El Señor Le trajo Y yo vi Cuando les estaba Diciendo a los hermanos Que acomodaran su carro Yo la vi Y me acerque a ella A ver que podía hacer Y le hablé Y me dijo Es usted El hermano Rodríguez Y me abrazó Hoy Hace un rato Que fui a visitarla Porque me preocupó La vi tan mal Que le dije Mañana Yo la voy a visitar Y voy a orar Personalmente por usted Hermanos Hoy Que fui a verla Esperaba yo Encontrarla En un sofá Por ahí Como la vi ayer Y nos estaba esperando Para abrirnos la puerta Con una sonrisa Bien hermosa Con sus ojos Ya bien grandotes Así Porque el Señor Hizo el milagro Ayer Que tremendo El Señor Se glorificó En su vida Y lo más tremendo Es que dice Que en la tarde Ayer domingo En la tarde La visitó Su hermano Que va cada ocho días A verla A ver como está Y cuando la vio Le dijo Que te pasó Nada porque no Si a ti te pasó algo Pero porque Yo te veo diferente Yo te veo diferente Hermano Hermana El Señor Hace maravillas El Señor Toma la vida De la persona Y la transforma Ella venía Muy necesitada De Dios Y le abrió Su corazón Al Señor Cuando ayer Salió de acá Le digo Como se siente Dijo hermano Yo no sé Yo solamente sé Que desde el momento Que me metieron acá Y me pusieron En una silla Yo empecé a llorar Y empecé a gritar Y así estuve Todo el rato Hasta que terminó El servicio Y le digo El Señor Le estuvo desahogando Todo eso Que le estaba Matando a usted ahí Le estuvo haciendo Libre De todo eso Hermano Que precioso Es dejar Al Espíritu Santo Que tome lugar Ella venía Muy cargada Dejó Que el Señor Tomara lugar En su vida Y empezó A sacarle Todo eso Que es lo que Estamos viendo Ahorita Estamos descubriendo Por la palabra De Dios Que vamos A hablar Con Dios Yo lo cité A ustedes A un servicio De oración Que quiere decir Un servicio De oración La oportunidad De tratar Íntimamente Con Dios La oportunidad De hablarle A Dios Y no solamente La oportunidad De hablarle A Dios Sino la oportunidad Que sepamos Que Dios También nos habla Que Dios También trata Con nosotros Pero de allá De adentro Por eso Dice Orad En el Espíritu Que la oración Salga De adentro Que la oración La haga El Espíritu Que está Ahí adentro De ti Él es el que Hace la oración Simplemente Entregarse Al Señor Simplemente Entregarse Al Señor Simplemente Relajarse En el Señor Simplemente Consagrarse Al Señor Ahí Ponerse En sus manos Y dejar Que fluya Desde allá De adentro Desde lo más Profundo De tu ser El poder De Dios Porque el Espíritu Santo Es poder De Dios Y allá Está dentro De ti Cuando tú Te relajas Cuando tú Esperas Que Dios Se mueva Comenzará A moverse Algo Allá Dentro De ti Y empezará La bendición De Dios Gloria a Dios Les voy a leer Lo último En otra Biblia Alguien de pronto Dice ¿Y para qué Le tantas Biblias? Hoy Leía un comentario De los que Me escribieron Ayer Que nos vieron Aquí Y por ahí Me va a estar Mirando Esta persona Que ni le contesté Porque pierdo Mi tiempo Pero sabe Que me decía Alguien ayer Anoche Sabe Que Pastor Rodríguez Sea hombre Ay Dije Hace mucho Que no me hablaban Así Sea hombre Y cargue Una Biblia No ande cargando La computadora ¿Y por qué Tengo que cargar Una Biblia Si le estoy Hablando La Biblia Tiene que ser Que cargue Una Biblia Y a poco Entre más grande Creen que es mejor Que se cargue Una de esas Biblias Grandototas Así Para andar Todo doblado No hermanos Palabra de Dios Es palabra De Dios Y es más Le hablo Cosas Que la palabra De Dios Enseña En misterio Para muchos Porque hoy Estamos descubriendo Lo que es la oración La oración No se origina Aquí hermanos La oración No procede De esta cabeza Llena de cosas Mundanas La oración Procede De la santidad Orar del Espíritu Por eso dice Orar en el Espíritu Orar todo el tiempo Pero orar en el Espíritu Deja que el Espíritu Te guíe Deja que el Espíritu Hable No nos va a guiar Desde un lado No nos va a guiar Desde afuera Nos va a guiar Desde adentro Y como va Una persona Que guía Fíjese bien Si usted va A un lugar Donde no conoce Y le lleva Alguien Guiándolo Quien va Adelante Él o usted Él El que conoce Nos permitirá Que vayamos A su lado No Porque de pronto Hay un camino Que se abre para allá Y otro para acá Y nosotros somos Capaces de irnos Porque está a la derecha Pero porque hermano Porque vamos Al parejo Dicen allá En Centroamérica En algunos lugares Vamos a la par El Espíritu No quiere que vayas A la par Ni Cristo Quiere que vayas A la par Cristo dijo Si alguno Quiere ser mi discípulo Niégase a sí mismo Como diciendo Usted no sabe Que hay delante Usted no es guía Usted no sabe nada Venga atrás de mí Niégase a sí mismo Tome su cruz Y sígame Cada día Y el Espíritu Santo No necesita Quien vaya A la par El Espíritu Santo Es el que toma La iniciativa Quieres orar Ora Pero dice El Espíritu Santo A través del apóstol Pablo Pero guiado Por el Espíritu Santo Si soy guiado Por el Espíritu Santo Quien va a hablar primero El Espíritu Santo Si soy guiado Por el Espíritu Santo Dice Oren todo el tiempo Pero que sean guiados Por el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Hable primero Y si el Espíritu Santo Habla primero Hablarás tú O hablaré yo No Señor Ya habló El Espíritu Santo Y lo hizo A través de mí Bendito 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 sea El nombre Poderoso del Señor Venga conmigo Y vamos a ir A Romanos capítulo 8 Oiga esto está precioso Gloria a Dios Oiga bien lo que le voy a decir ¿Dónde será más fácil Para un pez Moverse En el aire O en el agua Ay hermano Rodríguez Pues que preguntas Hace usted Ahora ¿Dónde se mueve más fácil El ave El pájaro En el aire O en el agua Pues en el aire Pero y para que nos hace Esas preguntas Hermanos Rodríguez Porque la oración Tiene su origen La oración Tiene su principio La oración No debe empezar Si no es por el Espíritu Santo Y mira hermano Cuántos años Y cuántos siglos Nos han enseñado A veces Ni siquiera hacer oraciones Porque a mí Me enseñaron A repetir Una oración Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Santa María Madre de Dios Y todo eso Oraciones Que alguien las inventó Y que yo las repetía Oraciones Que venían De la cabeza De un hombre Con buenas intenciones Creyendo que era lo bueno Pero que no tenía Conocimiento De la palabra de Dios Y me enseñaron A repetir Palabras Que otro inventó No era ni siquiera Lo mío Delante de Dios Era lo de otro Y acá dice La palabra de Dios Ora Todo el tiempo Pero que seas dirigido Por el Espíritu Santo Mira que tremendo Mira lo que dice aquí En Romanos Capítulo 8 Versículo 26 Gloria a Dios Gloria a Dios Hay versículos En la palabra de Dios Que los hemos leído Seguramente Y que de pronto No les hemos entendido El significado Mira lo que dice La palabra de Dios Romanos 8 26 Y de igual manera El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Fíjate bien Ahí habla de dos cosas Habla del Espíritu Santo Y habla de nuestra debilidad 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 Quiere decir Incapacidad Cuando habla de debilidad Habla De la debilidad Al máximo Cuando una persona No puede Ni siquiera Comer por sí misma Ni siquiera Haciarse por sí misma Cuando es inútil Para hacer algo Por ella misma Y tú y yo Éramos Buenos para pecar Éramos buenos Para ofender a Dios Pero para hacerlo bueno Estábamos muertos Estábamos en un estado De muerte No teníamos Conexión divina Éramos maestros Del pecado Pero No sabíamos Cómo hablar con Dios No sabíamos Hacer la voluntad De Dios Estábamos Desconectados De la vida eterna Que tremendo ¿No? Y por eso dice El espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Le digo Cuando habla De debilidad Ahí Habla de aquella persona Que dicen Está como un vegetal Vive Pero como si no viviera Vive Pero si no Le dan algo De comer Se muere Y dice El espíritu ¿Cuál espíritu? El que viene a ser morada A ti Cuando crees En Cristo Ciertamente Dice Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Estábamos En un estado De muerte En un estado Donde no había sensibilidad A las cosas espirituales No podíamos responder A la voluntad de Dios Así estábamos Estábamos Sin poder hacer nada En la voluntad de Dios Creemos en Cristo Y el espíritu santo Viene Y mora ahí adentro Y al morar El espíritu santo En nosotros Entonces En lo que nosotros No podíamos En lo que nosotros No podíamos responder A Dios Porque éramos Incapaces Débiles Inútiles El espíritu santo Nos ayuda En nuestra debilidad El espíritu santo Es nuestra fuerza espiritual Yo no puedo Tener comunicación Con Dios Porque me hice De la iglesia Del cuerpo de Cristo La iglesia Del cuerpo de Cristo No es Más que Otra organización Religiosa De esta tierra Ah Pero yo me hice Hermano Hermana Hijo de Dios Porque creía en Cristo Y desde que creía En Cristo El espíritu santo Está en mí Y si algo bueno Puedo hacer No soy yo Es el espíritu santo Que mora en mí El cual obra En lo que yo no puedo hacer Ahí es donde Obra el espíritu santo Romanos 8 26 Gráveselo bien El espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Fíjese bien Si yo le digo A usted Hermano Hermana Vamos a orar Y todos Se vienen a orar Y si ustedes No conocen esto Cada quien Ora por su lado Somos como Todos los miembros De una orquesta Pero nadie Sabe que se va a tocar Cada quien Toca lo que Se le viene a la mente Ojalá que me entienda Pero dice El espíritu En cada uno De nosotros Nos ayuda Es nuestra fuerza Es el que es capaz Es el que lo puede hacer Todo el espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Donde nosotros No podemos responderle A Dios El espíritu Si le responde Y está en nosotros Para guiarnos Dios pone Su espíritu En nosotros Para guiarnos A hacer su voluntad El espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad En el área Donde nosotros No podemos responder Ahí puede El espíritu Santo Nosotros En cuanto a la Conexión O comunión Con Dios No sabíamos Nada Ni tenemos nada No nos podemos Adentrar Otro día Te voy a hablar Lo que dice Primera de Corintios Que nadie Conoce A Dios Sino el espíritu Mismo de Dios Que por el espíritu Que está en ti El espíritu Que está en mí Nos podemos Adentrar En las profundidades De Dios Por eso Hay veces Que hay Hermanos Yo llegué a tener Hermanos En la iglesia Que en unos cuantos años Ya tenían Diplomas Y eran Teólogos Y eran Doctores En teología Y yo digo ¿Y qué es eso? Bueno es que Este estudió Y se hizo Doctor en teología ¿Y qué le hicieron? Le enseñaron Otros hombres Lo que ellos Sabían de aquí De la cabeza Y ya le dijeron Que era doctor Que era teólogo Y que no sé qué Que conocía Las profundidades De Dios Eso es lo que Quiere decir teología Que conocen Las profundidades De Dios ¿Quién de los hombres Conoce las profundidades De Dios? Nadie El único Que conoce Las profundidades De Dios Es el Espíritu Y si alguien De los hombres Conoce las profundidades De Dios Son aquellos Hombres Que permiten Que el Espíritu Santo Les dé un tour Que les dé un viaje Que los lleve Y los pasee Por las profundidades De Dios Pero tú no puedes Centrar es el Espíritu Santo El que te lleva Por eso hay hermanos Que de pronto dicen Y hermanas Que de pronto dicen Hermano Rodríguez Tuve un sueño Y vi esto Y sentí esto Hermano Rodríguez Tuve una visión Hermano Rodríguez Tuve esta experiencia Fue así, así ¿Me entiendes hermano? No, no te entiendo Porque eso es algo Muy profundo Pero es que el Espíritu Santo Te llevó Y te paseó Por allá Solo en el Espíritu Por eso dice El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Y dice algo al final ¿Qué dice al final ahí? Hay unas palabras Medias raras también Y el Espíritu El que está en mí El Espíritu que está en mí Intercede Por mí Con gemidos Indecibles Indecibles Que no se pueden Entender Que no se pueden Descifrar Que no se puede Interpretar Dice el Espíritu Santo La primera de Corintios 14 Dice Porque el que habla En lenguas Con Dios Habla Y no puede Entender nada Porque está En conexión Con Dios Por el mismo Espíritu El Espíritu Me ayuda En mi debilidad El Espíritu Me ayuda El Espíritu Me mueve Oiga El Espíritu Me ayuda Hace un momentito Alguien de las hijas De la hermana Mari La traía Y la traen En la silla ¿Por qué? Porque ella no se puede Levantar Ahorita Mañana Pasado Mañana Se va a levantar Pero ahorita No se puede Levantarla La tienen que traer ¿Por qué? Porque ella Por sí misma No puede Pero dice La Biblia El Espíritu Me ayuda En mi debilidad En lo que yo No puedo Cumplirle a Dios No trate Hermano De forzarse Hoy sí Señor Ya voy a orar Todas las noches Miente Hermano ¿Qué me está diciendo? Se va a cansar Mañana Pasado mañana O en un mes Se va a cansar Un día Va a tener Otra cosa Que hacer Y no va a hacer La oración Y al rato Cuando menos Acuerden Dos o tres meses Ya no está orando ¿Por qué? Porque como hombre Como mujer Quiso hacer algo Para Dios Y usted no puede Complacer a Dios Pero como Pero como puedo hacerlo Todo el tiempo Déjele al Espíritu Santo Que se mueva Déjele al Espíritu Santo Que se mueva Y verá Y verá La gran diferencia Pregúntele a mi mujer Pregúntele a mi mujer Si acaso Yo tengo Un despertador A mi lado Para despertarme Yo no tengo Despertador Y yo me acuesto Y a veces le digo A mi mujer Vengo tan cansado Que seguramente Me duermo Hasta las 10 De la mañana Cuando menos Acuerdo Me despierto Como que ya Pasé 10 horas De dormir Y me levanto Y me preparo Y veo Pasaron 2 horas Pasaron 3 horas ¿Quién me levantó? El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y hermano Rodríguez No se levanta Usted de enojado Malhumorado Como que ¿Para qué me desperté Ahorita? Pregúntele a mi mujer Si ella oye algo así Me siento Le doy gracias A Dios Y me pongo a trabajar Él me ayuda En mi debilidad Porque en esa área Soy más débil Que otra cosa Por mí mismo No hombre Que me voy a levantar Pero Él Me mueve Él me levanta Y me levanta De buen humor Gloria a Dios Aquí les voy a terminar Aquí les voy a terminar Y yo creo que alguien Va a hablar En otras lenguas En esta noche Alguien va a hablar En otras lenguas En esta noche Como que el Señor Nos va a adelantar Un regalito Que estaba para mañana Según nosotros Mire lo que dice Y aquí le voy a terminar Romanos capítulo 8 Versículo 15 Gloria a Dios Romanos capítulo 8 Versículo 15 ¿Cuál es el tema En esta noche? El tema es El origen De la oración ¿De dónde proviene La oración? ¿De dónde procede La oración? Del Espíritu Santo No proviene De aquí De esta mente Proviene de El Espíritu El Espíritu Es el que ora A través de nosotros Mire lo que dice Aquí Mire que maravilla Está aquí Romanos capítulo 8 Versículo 15 Más o menos De la mitad Para adelante Dónde dice Habéis recibido El Espíritu De adopción Así dice ¿Verdad? Acuérdese Acuérdese No le estoy leyendo Todo el versículo Le leo Lo que necesitamos Para nuestro tema Hay una parte Donde dice Habéis recibido El Espíritu De adopción Deténgase ahí Dice Has recibido El Espíritu De adopción Ha venido Ha venido a ti El Espíritu De Dios Y te ha Adoptado Te ha Declarado Su hijo Su hija Creemos en Cristo Al creer en Cristo El Espíritu Santo Hace morada En nosotros Declarándonos Diciéndonos Haciéndonos sentir Que somos Hijos de Dios Por eso Hermano Puede haber Predicadores Y aquí Tengo testigo Yo Aquí está El hermano Francisco Hernández El hermano Panchito Que una vez Tratábamos Con un Siervo de Dios Muy reconocido Aquí en los ángeles Y porque no quisimos Comprarle un material Que estaba vendiendo Le dijo al hermano ¿Sabes qué? Porque no le compré Lo que quería vendernos Le dijo Tu pastor Ni siquiera Convertido Vaya pues Y Panchito Estaba nuevito En el Señor Y llegó todo Teploroso Llegó y me dijo Hermano Fíjese lo que me dijo Hasta me dijo Que a poco Usted ni convertido es Y le dije Panchito Mi conversión No depende De lo que diga Un hombre Mi conversión Depende De lo que El Espíritu Santo Me dice Allá adentro Fíjese Que alguien Le dice Usted ni parece Cristiano A mí Que me importa Que diga Que no parezco Cristiano Que usted Porque hace esto Porque no hace aquello Usted no es hijo De Dios Yo no dependo De lo que diga La gente Para saber Si soy hijo De Dios Ahí dice Habéis recibido El Espíritu Santo Creíste en Cristo El Espíritu Santo Hizo su entrada En ti ¿Para qué? Para adoptarte Legalmente Que tremendo Para adoptarte Legalmente Desde el momento Desde el momento Que el Espíritu Santo Hace su entrada A ti Ya te declara Hijo de Dios Hija de Dios Que tremendo Dice Habéis recibido El Espíritu De adopción El Espíritu Que nos adopta El Espíritu Que nos recibe En la familia De Dios Y nos declara Hijos de Dios Y que más Dice enseguida Por el cual Oiga Por el cual Por ese Espíritu Por el cual Clamamos Abba Padre ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo Cuando entra a nosotros Él es el que dice Abba Padre Pero nos dirige En esas palabras Cuando tú y yo Habiendo creído En Cristo Podemos llamarle A Dios Padre Y eso hermanos Es una realidad La gente Se sorprende Porque de la noche A la mañana Cuando creemos En Cristo Ya decimos Dios Mi Padre El que creó Los cielos Y la tierra Es mi Padre Mi Padre Dios Y la gente Dice Este loco Esa mujer loca Si era la que Trabajaba en la oficina Ayer y ahora sale Con que es hija de Dios Pues de donde ¿Quién le dijo? Me dijo El Espíritu Santo Pude llamarle Padre A Dios Por el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Que tomó lugar En mí El que dijo Padre Pero movió Mis labios Pero sacó De allá De adentro Las palabras De adentro De mí El Espíritu Santo Era el Espíritu Santo El que estaba diciendo Padre Para guiarme Para enseñarme Para dirigirme Que tremendo Y dice Por el cual Clamamos Abba Padre Padre mío Como el niño Que dice Que cuando nace Si no llora Hay que darle Una palmadita Allá Y que con esa palmadita Lanza el grito El Espíritu Santo Viene a nosotros Y para nacer De nuevo Nos hace llamarle Padre Que tremendo El mudo En lo espiritual El que no podía hablar De las cosas celestiales El que no tenía Comunión con Dios El que estaba muerto Espiritualmente De pronto Creen Cristo Y resucita De los muertos Espirituales Y de pronto El que no Se llevaba Con los hermanos El que no quería Nada con los aleluyas Al que le daba vergüenza Venir a la iglesia De pronto Se suelta Un grito Padre mío Despertó El que estaba muerto Resucitó El muerto Habló El mudo Espiritual Pero es que El Espíritu de Dios Es el que lo hizo hablar Por eso dice Por el cual Clamamos Viene el Espíritu Santo Nos declara Hijos de Dios Porque nos adopta Y luego Nos hace Clamar Padre mío Cuán maravilloso Es Poder llamarle A Dios Padre Yo les digo A los hermanos Yo soy de México Donde todavía Aprendimos muchas cosas Muy hermosas A nadie Que fuera Mayor de nosotros Le podíamos hablar De tú Le hablábamos Usted 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 Y entre más Edad Tenía la persona Había más Reverencia Y más Respeto Y hermanos Hablarle de tú A una persona De más edad Que nosotros Era una ofensa Era una grosería Y yo le digo Señor Que maravilloso Eres tú Porque tú Que eres el Dios Que creó Los cielos Y la tierra Tú Que eres El único Y verdadero Dios Al que Deberíamos Nosotros De no Mencionarlo Tú Nos permites Que te Hablemos De tú Y le decimos Padre Hazme esto Padre Mira esto Mira esto Le estamos Hablando De tú A Dios Si ya Nada más El hecho De hablar Con Dios Es una maravilla Es un milagro Es algo glorioso Porque dice Que Dios No habla Con los pecadores Los pecadores No pueden Hablar con Dios Lo que pasa Es que ya No somos Pecadores ¿Por qué? Porque Cristo Lavó nuestros Pecados Ya no hay Pecado en nosotros Cuando creemos En Cristo Porque barrió Con los pecados La fe En la sangre De Cristo Por eso Podemos Hablarle Padre Y hay veces Que nosotros Le hablamos A Dios Y después De hablarle Le decimos Señor Por ahí Si te he ofendido Porque aún No te ofende ¿Cuántas cosas Hacemos? ¿Cuántas cosas Decimos? Por ahí Señor Por lo que Te he ofendido Por lo que No te he respetado Perdóname Señor En el nombre De Jesús Que tremendo Que hermoso Acuérdese De esto Gráveselo bien Vino El Espíritu Santo Y le dijo Allá Usted Allá Adentro Tú eres Hijo de Dios Desde ahora En adelante Por eso Vemos Esa seguridad En las gentes Que de pronto Los veíamos Todos nerviosos En la iglesia Otro día Otro día Ya están cantando ¿Qué pasó con este? Ya el Espíritu Le dijo Que era hijo de Dios Y ahora es familia De Dios Ya no se avergüenza Ya no se esconde Ahora ya Siente la libertad Ya le voy a terminar Ya le voy a terminar Aquí pero esto Está hermoso Dice En la Biblia Dios habla hoy Por este Espíritu Nos dirigimos A Dios Oiga Por este Espíritu Nos dirigimos A Dios Y sin este Espíritu No hay Acercamiento A Dios Por este Espíritu Nos dirigimos A Dios Este Espíritu Es el que nos dirige A Dios Sin este Espíritu Nosotros no tenemos Comunión con Dios Por este Espíritu Nos dirigimos A Dios Diciendo Abba Padre O Padre Mío En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Dice El Espíritu Nos convierte En hijos de Dios Cuando dice El Espíritu De adopción El Espíritu Nos convierte En hijos de Dios La entrada Del Espíritu A nosotros Ya nos convierte En hijos de Dios Y nos permite Llamar a Dios Papá Que tremendo El Espíritu Nos permite Nos da la libertad Nos da el permiso De llamarle a Dios Papá ¿Cómo es que le llamas Papá a Dios? Porque el Espíritu Que ha entrado a ti Él te ha dado El permiso Él te ha dado La licencia Por Él Le puedes llamar A Dios Papá ¿Y qué pasaría Si de pronto Nosotros Ofendemos a Dios En palabras O en acciones? Fíjate bien ¿Qué pasaría? Si es el Espíritu El que nos guía A Dios Es el que nos conecta A Dios Y si de pronto Yo ando haciendo Cosas que no agradan A Dios Como las que hacía antes Simplemente No hay comunión Con Dios Es el Espíritu Permite exclamar Padre Aba Perdón Aba ¿Qué quiere decir? Padre Mío Grábese esto Y hoy Nos vamos a olvidar De hablar De hablar Hoy no vamos a hablar Porque no vaya a ser Que se nos pegue Lo mismo de siempre Dame Señor Préstame Señor Regálame Señor Hoy Hoy vamos a callarnos Nosotros Y vamos a dejar Que hable el Espíritu Santo Porque es el que está ahí Y es el que debe hablar Y si de pronto Sale una palabra Que sea el Espíritu Santo El que la hable Y yo creo Que si nosotros Callamos El Espíritu Santo Va a ser algo especial Los que puedan Ponerse de pie Pónganse de pie